¿Ya la vi? Miren quién llegó, Teresa Chávez. ¿Saben que estuvo conmigo en la prepa? Ay, todavía traes la compu que te regaló mi novio hace años. Mi amor, qué lindo eres, siempre haciendo obras de caridad. Lo que pasa es que Teresa es una wannabe que no tiene ni un peso. Es una revista, una muerta de hambre. ¿Y quién sabe qué habrá tenido que hacer para estar aquí? Sí, soy Teresa Chávez. Y más vale que se aprendan mi nombre. Porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí. Sin dinero y sin esa tecnología. Les juro que voy a ser la número uno de esta generación. Podrás tener todo lo que yo tengo. Esto no será que... ¡Suéltame! Ya, Aida. Buenos días. Bienvenidos, jóvenes estudiantes. La chacha de vecindad. No entiendo qué haces aquí si no tienes dinero para comprar nada. En cambio, mira lo que uno puede conseguir con clase y con mucho dinero. No se necesitan tantas bolsas para guardar un diamante. ¡Ah! Las adictas a las compras lo hacen para llenar el vacío que tienen de amor. ¡Qué ridícula eres! Yo estoy perfectamente bien con Paulo. ¿Ah? Es más, ahora estamos juntos. Más tiempo porque trabajé la notaría. ¡Ay! Y ahora tu papá lo va a mantener. No, no. Mi papá lo va a preparar para que cuando nos casemos, Paulo me ayude la notaría. Si tu papá lo compra a buen precio, puede ser. Porque él jamás va a dejar de quererme. No, no, no. Paulo me quiere a mí. Ajá. Por si acaso, cuídalo, Aida. No vaya a ser que salga como tu papá, que tiene su departamento de soltero. No seas mentirosa. Ya no sabes ni qué inventar, Teresa. Compruébalo por ti misma. Esta es la dirección. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no quiere. Esa mujer fue mi amiga. Maldito ser. ¿No te da curiosidad saber con quién se encuentra tu papá en este lugar? Esta es otra de tus mentiras. Porque no soportas que yo tenga todo y tú solamente seas una gata de obesidad. Puede que ahora lo tengas todo. Pero ¿qué va a pasar cuando tu mamá descubra que tu papá le pone los cuerdos? Eres una mentirosa. ¿Qué te pasa? Ya tú si quieres vivir engañada creyendo que tu papá es un hombre recto, intachable. ¿Cómo, Paulo? Sí te dijo que me vino a buscar el otro día, ¿verdad? No puedes disimular que Mariano te sigue interesando. Te estás muriendo de celos. Al contrario. Soy la mujer más feliz del mundo porque amo a Arturo y porque he conseguido todo lo que quiero. Sí, a cambio de perder el amor. Me caso con quien yo escogí porque entre ser y no ser yo soy. Soy todo lo que he querido y estoy feliz porque siempre logro todo lo que me propongo. Pues peor para ti porque entre más alto subas, más fuerte será el golpe. Y yo voy a estar allí para verte caer. ¿Tú? Sí. Ay, por favor, Aida. No eres más que una hija de papi que estudió mientras me caso. Y ahora resulta que ni te casaste, que ni eres buena abogada y que de nuevo vas a recoger las obras que yo dejo. Ay, pero ¿qué sigues amando? Ay, eso quisiera Mariano. Yo lo dejé porque quise. ¿Qué? ¿No te lo he contado? Él es el que sufre porque me caso con otro. No cantes victoria, Teresa. Ya veremos si no eres tú la que termina llorando por Mariano. Si quieres hacer el ridículo adelante, muchas han intentado andar con él. Pero Mariano no puede olvidarme. Pues entonces yo voy a hacer la diferencia. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Querías comprobar que todo salió como tú querías? No te enciendo, Aida. ¡Paulo se murió por tu culpa! Él me lo dijo antes de morir. ¡Fue por tu culpa! ¿Qué dices, Aida? ¡Te odio, maldita! ¡Odio! ¡No! 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 ¡No mucho! ¡No mucho! Si necesitabas empleo, me hubieras dicho. Igual también puedes lavar platos en mi casa. Ay, Dita, gracias. Qué considerada. Lo voy a tomar en cuenta. Pero ahorita vine a hacer un pedido porque tengo una cena para festejar algo muy especial. Ay, pues qué casualidad. Yo también estoy festejando con Yvonne porque ya me dieron mi anillo de compromiso. Mira, es parecido al que un día me regaló Paulo. Que por cierto, se lo rechacé. ¿No será el mismo? No, creo que no. Este tiene el brillante más chiquito. ¿Y qué casualidad? Porque mira, yo también me voy a casar. No, 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 no.